Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto y estamos en una noticia muy importante La noticia anterior ha sido eliminada totalmente, en la que os contaba que, pues bueno, EA empezaba a cobrar por las demos Por la demo de UFC 2014 y por la de FIFA 14 a un precio de casi 5€ aquí en España En la página oficial todavía está el error, según Polygon, pues bueno, se ha puesto en contacto con EA Australia Y ha dicho que es un error del sistema, que desaparecerá en las próximas horas Pero aquí en España, en las tuertas de España todavía se puede ver a 4,99€ La verdad es que a todos los fans de Xbox que están aquí en este canal, que me están criticando por dar esta noticia Decir que simplemente yo informo que, bueno, que no tengo ningún fanboyismo y que ahora estoy corrigiendo la noticia Que no tengo ningún tipo de problema, que me parece... Cuando digo una cosa mala de Microsoft me tildáis de Sony Y cuando digo algo malo de Sony me tildáis de Xbox Realmente, pues bueno, ni una cosa ni la otra Os lo digo, que tenga la Playstation 4 no quiere decir que sea fanboy de Playstation 4, ni mucho menos Así que yo se ha dicho la información y la rectifico ahora Porque ahora es cuando se ha sabido la información, el vídeo anterior borrado, que no sirve Para confundir a la gente, mejor borrarlo Y espero que por fin os entre en esta cabecita Pues que estamos aquí para informar a la gente, simplemente y llanamente Un abrazo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao Error del sistema, eh, queda claro Un abrazo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente